Música 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 Bueno si mi gente que por aquí terminando la gira Lo que es acá en Italia Bueno cuando eso hicimos todo salió de lo mejor así que nos estamos dando un pequeño paseíto por estas playas lindas de Sabona. Carlitos, saludos. Y a Beporto en Ecuador estaremos presentándonos por... estaremos en Vinces, estaremos en Guayaquil también. Milagro, bueno, muchísimas presentaciones que las sabrán ahora aquí por las redes. Ok, chao, chao, nos vemos entonces. ¡Gracias!